Alianza Lima ganó 2-1 a UCB en su debut en la Liga 1 de 2024. Los tantos del cuadro blanqueazul fueron de Cecilio Guote Manicatriel Cabellos. Cabe mencionar que ambos equipos jugaron con 10 hombres tras las expulsiones de Adriana Regui y Ojan Madrid. El próximo partido de los victorianos será ante Alianza Atlético en su llana. ¿Qué opinas?